¡Suscríbete al canal! Gracias de nuevo a los últimos suscriptores que se han suscrito en este año que acabamos de comenzar Como veis en pantalla vamos a seguir con la serie de Tassimo De las diferentes posibilidades que nos ofrece esta cafetera O multivebidas o como le queráis llamar Que toca hoy, no es para mi porque yo no soy mucho de tomar café Pero hoy toca un leche machiato o maquiato No sé la verdad muy bien como se pronuncia Os lo voy a enseñar en pantalla y cada uno lo pronunciáis en casa A ver, ahí, como queráis Leid machiato Digo yo que se pronuncia, ¿vale? Así que este es el contenido del paquete Vienen ocho, me parece Ocho y ocho de leche y ocho de café En este caso un carte noire expresso Que es o bien para cappuccino, como pone ahí O para leche machiato Que es lo que vamos a preparar Y sería una cosa como lo que estáis viendo Así de chulo queda Para ello que necesitamos, evidentemente, nuestra cafetera Que está aquí detrás Nuestra cafetera Tassimo Y estos dos ingredientes Así que vamos a ello Pues bien, vamos a sacar el primero Ya veréis que el de leche trae bastante Es como el doble o el triple Normalmente de lo que suele ser la cápsula Una cápsula normal de leche que ya habéis visto en otros vídeos Retiramos esto Y el expresso que es normal ¿Veis? Aquí lo pone expresso Para cappuccino o leche machiato ¿Veis la diferencia? A ver Se ve, ¿no? Claramente la diferencia de altura que tiene uno y otro Que es el de leche Así que vamos a prepararlo Para ello vamos a necesitar Por supuesto Un vaso un poco más grande de lo normal Y vamos a ello Este es el vaso que vamos a utilizar Para preparar el café de hoy Y para ello, como veis, por altura no coge Tenemos que retirar este soporte Que se quita muy fácilmente Lo quitamos Y así nos coge sin problemas Ahí, que se vea bien Vamos a encender Encendemos Agitamos un poquito la leche Abrimos Y ponemos Y ponemos El de la leche Aquí Vale Ahí que se desenfoca Ya cerramos E iniciamos E iniciamos El proceso de la bebida Ya veréis que chulo Que color coge La verdad es que A quien no le gusta el café Incluso viéndolo Le entra ganas de tomarse uno de estos Ahí va llenando Llega a las letras de ACDC Con su capa de espumita Uy, que buena pinta tiene Y ahora, como siempre Esperar hasta que Este indicador se ponga En ámbar Y ya podemos sacar la cápsula Y ya a continuación Ponemos la cápsula del café Agitamos un poquito La cápsula del café Y ahí está Bueno Y empezamos Atentos al color Que va cogiendo El café Una maravilla Esto es un señor café Aquí ya lo podéis apreciar Que va cayendo Lo otro que veis por ahí Es la capa de espuma Tiene como un dedo De capa de espuma Mirad, 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 mirad Qué pinta Madre mía Qué pinta tiene Hasta para los que no son cafeteros Tiene una pinta Estupenda Fijaros El nivel de espuma Que ha cogido Y el color Que coge Ahí le damos la vuelta Tenéis hasta como Tres variedades de color Fijaros La espuma Pues nada Eso es todo Ya lo tenemos preparado Como siempre nos indica Si queremos pulsar más Si no queremos más Ya podemos retirar el TEDx Y ya estaría completo el café Así que nada amigos Espero que os haya gustado este vídeo Que incluso os dé ganas De prepararos un café Después de ver esto Y nada Que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta siempre amigos Chao